En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Examen de admisión 16 de marzo. Universidad de Morelia. El rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara, abanderó a más de 200 alumnos de la delegación de la Máxima Casa de Estudios que participarán en la tercera etapa regional de la Universidad 2013. Las competencias se llevarán a cabo del 18 al 22 de marzo en Ciudad Universitaria de Morelia. Más bien lo que quiero resaltar es que estamos rescatando uno de los elementos más importantes de la educación integral que es el deporte. Yo creo que tanto el arte como el deporte, como parte de una cultura integral, es fundamental para la formación de cualquier estudiante. En la tercera etapa participarán universidades de los estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán en diversas disciplinas. Nosotros estaremos trabajando con 15 deportes, que son ajedrez, atletismo, baloncesto, voleibol de playa, voleibol de sala, taekwondo, judo, karate do. Esta etapa es para calificar al evento nacional que se desarrollará en Culiacán, Sinaloa, del 24 de abril al 6 de mayo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.